El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, ha visitado la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Jerez para felicitar a los agentes por el trabajo desarrollado con motivo del Gran Premio de España de Motociclismo que ha culminado sin incidentes destacables. Tan solo cuatro detenidos. Unos 360 efectivos han velado por la seguridad tanto de Jerez como del resto de municipios de la provincia. De Torre también ha felicitado a Policía Local, Protección Civil Cruz Roja y a los propios motoristas que cada año demuestran una mayor concienciación de esta fiesta del motor. Porque ha sido, como digo, un gran premio ejemplar en relación con la actuación de la policía y también hay que decirlo, creo que los moteros ya vienen con otras ganas de divertirse, distintas, y eso también favorece de manera importante el que podamos hacer nuestro trabajo con mayor tranquilidad. Ha habido muy pocas riñas, ha habido tres riñas a las que ha habido que intervenir, seis avisos telefónicos de riña que cuando se ha llegado estaban disueltas, por lo tanto no ha habido incidentes destacables en cuanto a orden público, pero siempre hemos estado preparados para reaccionar y poder llegar y atender a cualquier demanda de los ciudadanos. Eso es lo más importante y eso es lo que quería transmitirles hoy. De los cuatro detenidos, uno ha sido por robo con intimidación, otro por robo con fuerza, violencia doméstica y sustracción de vehículo. Con respecto a la próxima feria de Torre Adelantado, que se prevé complicada por la expectación creada ante la presencia de José Tomás en la Plaza de Toros. Evidentemente con el cartel que se plantea, pues va a tener mayor influencia público, tendremos un dispositivo más potente y estaremos más pendientes. Esperamos también, lógicamente, que como otros años se concentre enfrente la situación de esta antitaurina y por supuesto estaremos para protegerles y evitar cualquier tipo de incidentes que pueda ocurrir contra ellos o contra los taurinos. Yo creo que aquí la Policía Nacional lo que tiene que hacer es una labor preventiva y evitando que se produzca algún tipo de agresión o desorden que pueda enturbiar una fiesta que creo que va a ser magnífica desde el punto de vista taurino y desde el punto de vista de Jerez. A esto se suma la gran ocupación de los hoteles y la ampliación de los días de celebración de sábado a sábado, lo que supondrá un esfuerzo extraordinario más. Nosotros en la Feria Jerez vamos a hacer un dispositivo muy importante, vamos a tener apoyo de UPR del Puerto Santa María y de Cádiz, vamos a tener la unidad de caballería, vamos lógicamente a desplegar gente de información, gente de paisano, vamos a estar muy focalizados en lo que van a ser las casetas de juventud, hay cámaras de videovigilancia autorizadas para hacer ese tipo de vigilancia y vamos a tener una magnífica coordinación que creo que es muy importante con lo que es la seguridad privada. La unidad de seguridad privada que coordina esa vigilancia con la seguridad privada de todas las casetas vamos a estar en perfecta colaboración y coordinación para atender a cualquier requerimiento para poder reaccionar, como digo, con rapidez. Y permítame, evidentemente, una pieza esencial va a ser también la Policía Local de Jerez, la Guardia Civil en materia de seprona de alimentación y fiscal y, por supuesto, Protección Civil y Cruz Roja, que estarán también en la feria. También para el día 1 de mayo habrá otro dispositivo especial por las manifestaciones para el Día Internacional del Trabajo. Para todo ello, el Cuerpo Nacional de Policía dispondrá de unos 600 efectivos.